Hey, claro que sí gente, claro que sí, ¿cómo están chicos? ¿cómo están? Hoy traigo una reacción, gente, de una de las canciones más populares que tiene El Macabélico, gente Se llama El Tartas, claro que sí, claro que sí Es una canción que muchos de ustedes me han pedido que le hagan la reacción Así que empezamos con la reacción, pero suscríbete a mi canal si no lo has hecho Déjame tu like y comenta aquí si es importante México, a darle con El Macabélico, a ver qué tal El Tartas, claro que sí Ok ok Yo solito me rifé, ni yo mismo sé dónde fue que lo saqué Pero me volvió maldito las vueltas con el cartel Y aquí viene la niebre con él En cada vez una fiebre sintieron esa vez Tirando desde adentro era la 207 Descansa el mando por rascar Ok gente, sin duda el maquiavélico es un maestro en la cumbia El maquiavélico es siempre jugando con nosotros, con la mente Ahí como que le mete a ese ritmo Ahí bien, bien cabrón, bien duro Y una cosa más, no me gustó mucho que maquiavélico en su última canción Que tiró hace unos días Que se quitó la máscara Eso me confundió a mí muchísimo porque yo no sabía Y ustedes en los comentarios fueron que me confirmaron que sí Que era él, que era el maquiavélico Cuando se quitó la máscara Que la música se llamaba, era el jefe, el laredo Algo así No me quedó bien el laredo, algo así El nombre Y de verdad, esa es como que su marca O sea, él no tiene por qué Como que te mete la máscara Nunca, nunca, nunca Así que, maquiavélico No te vuelvas a quitar la máscara porque me confunde Claro que sí Buen día Buen día Buen día ¡Solo! Tartamudo pero con gabachas rondaba el cuartel Siempre loco, ya lo sé, ¿a poco no supiste? Ayer me peloteé, ya no ando triste Dijo el vato, ¿viste cómo me escribe? Perdóname si salgo así nomás sin avisar Tome en cuenta que me dijo que no le fuera a fallar Y es que yo no tenía nada cuando me aventó pa' acá Pa' acá, pa' acá, hasta pa' acá, la verdad Le vi la pata de cabra pero no lo vi cojear Es que él es la mera verga colgado al diablo lo trae De una pinche silberado con un blindaje especial Yo sé que ya yo he dicho esto que iba a decir Como que con las colaboraciones Y muchos de ustedes dijeron que no Que al Machiavellico no le hace falta las colaboraciones Pero hacer una colaboración como que con Darius O con MC Davos, gente Eso sería una locura total De verdad, yo soy alguien que le gustan mucho las colaboraciones Y talento como el Machiavellico, gente En una colaboración, de verdad, sería una locura No sé si es que Los compañeros de él no tienen como que Esa habilidad de hacer canciones como que tan largas Porque todas las canciones de Machiavellico Son canciones que superan los cinco minutos O sea, y como que él diría Ah, no voy a grabar una canción de tres minutos, dos minutos Como que voy a perder mi tiempo Pero sería muy bueno que El Machiavellico hiciera colaboraciones Con gente buena y con gente nueva Sería de verdad muy, muy bueno Sigamos con el Machiavellico El Tata Pero suscríbete a mi canal si no lo haya hecho Déjame tu like y comenta Y comenta aquí abajo ¿Qué canción quiere que reaccione al Machiavellico? Claro que sí Esa Como mueves la cadera es la tarea pa' estudiar Porque al chile la pechera y cargadores pesa más Con la puerta o con mi voz pero de que los pongo a bailar Ese señor que cuidamos y le gusta controlar Y aunque aquí vengo a su lado no me gusta molestarlo Más negro se mira cuando te mire enojado Aunque miren las mayores, mi mision es de ahí estar Ni yo sé cómo les salgo, me cuidan del más allá Si todavía me acuerdo cuando me subí al blindado Te desaté un sonidero cuando rugen los Scar En la guerra les el bueno balas para improvisar Somos un infierno, resucitan los malvados Las cadenas me costaron, nunca dejan de brillar Pero pa' brillar con madre me la tuve que pelar Mientras tenga lo que quiero y no se vayan de mi lado No me arrepiento de lo que... Los bailes de Machiavélico son bailes únicos Como los bailes de Santa Fe Clan Y también sería bueno una colaboración El Tartas con... Diga que el Tartas, perdón El Machiavélico con Santa Fe Clan Sería también una colaboración gente mundial Yo sé que sería... Eso sería una locura de una colaboración Pero me gustan los bailes de Machiavélico Son unos bailes como que hay bien únicos y muy hitosos Claro que sí Una punzada no me asiento aquí en el pecho Te opones mamalones con el chencho Borrado aunque les tires No descuides las cabachas y los medios El guacho y el chinto Sobre la nueve Mi carnal el gordo centraleando porque puede Me va cuidando mis anjudas Y en espalda traigo al malo Le dicen pata de cabra y manda en una En la patrulla fuertemente Bien armado como el señor presidente Y ya se va a decir que estoy demente Perdón por solo pensar diferente Y albergazo ando desde ayer Si traigo la trompa a veces yo soy él Voy a morir pues me voy a depender Y que se prenda lo que tenga que prender Eso Moriré con una bala lo mejor con 10 Yo no vengo de Ucrania pero si me la rifé Ya que no he volado el mando tarta Ok ¡Vaya! El pinche equipón que lo va persiguiendo Puro hotel, puro hotel Varios ni me quieren pero miro me siento Afirmativamente malandro Miras otra cosa al verme patrullando Oye, oye, oye Es macabélico Ey, ey Maldito y bendito Y un saludo Saludo Wey Albergar el record La llave Un saludo El comando explosivo Yo aquí a tal de rando Vamos a la ronda, estamos listos Yeah, yeah Palmexar Lima Un saludo Un saludo Para todas las 6 Para las 10 milas Para el Irving Para las 4 mil Para el topo Para los 8 mil Para la Granada Ey Para la tanga 20 Para el techo Para el borrado Para toda mi raza que están jugando Puro hotel Ok, 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 ok Esto es de verdad gente, son música gente que dura Gente, el chico es un talentazo Es que duran 6 minutos, 6 minutos cantando Bueno, ahí al final duró como Un minuto, pero bailó Bailó, así que eso Lo completé Y como que, ok, no canté por un minuto Pero bailé, que es lo importante Y también Comenté algo, eso es importante El Machiavélico en la casa Te mostrando que sí tiene talento Que sí es uno de los mejores de México Claro que sí, claro que sí Hasta aquí mi reacción, si te gustó déjame tu like Suscríbete al canal que es importante Y comenta, comenta aquí abajo que te pareció El Machiavélico, el Tartas Y comenta aquí abajo que canción quiere que le racione Así que México, el mundo Gracias por su apoyo, chao